... ...que yo conozco y reconozco en el mercado, que son las salidas de los periodistas en las agencias de comunicación y relaciones públicas y las salidas de los periodistas en los departamentos de comunicación de las empresas, ¿vale? Ahí podríamos extendernos un montón, pero salidas tenéis todas, por mucho que se os diga que no existen, ¿no? ¿Vale? Ese periodista más tradicional, ¿no? Que es el periodista, digamos, para que nos entendamos offline, ¿no? El que va a tratar con los medios de comunicación y va a gestionar la información de forma un poco más tradicional y este otro, que sería un periodista que formaría parte de nuestro equipo de social media y de comunicación online, ¿vale? Que estaría más vinculada, sus funciones estarían más vinculadas a las de un community manager. No tanto, ¿eh? Haría más cosas que un community manager, pero un poco así, en esas dos vertientes, ¿no? Que, nada, para mí me ha parecido una experiencia súper positiva, ¿no? Y una iniciativa, pues que está en la línea de las universidades más modernas, ¿no? La relación universidad-empresa tiene que darse y tiene que ser, a través de este tipo de encuentros, una de las formas, ¿no? Hay muchas empresas que todavía funcionan, hay muchos profesionales que necesitamos de periodistas jóvenes y recién licenciados con ese impulso que os caracteriza y hay muchas cosas que todavía están por hacer, ¿eh? Y claro que hay empleo y hay nuevas oportunidades. Yo lo que les decía ahí, ya fuera del PowerPoint y de todo, es que todo está siendo cuestionado, incluso la forma nuestra de trabajar y de proveer de servicios, y que dentro de este nuevo cuestionamiento y de esta nueva reordenación y redefinición del mundo en todos sus sistemas, ¿vale? Y en todas sus áreas, el social, el financiero, el económico, el empresarial, el universitario, incluso el de la religión, todo está siendo cuestionado y los jóvenes, por primera vez en la historia, sois aquellos, aquel colectivo que nos puede ayudar, porque vosotros tenéis la mente y estáis preparados para afrontar cosas con mucha mayor valentía, que las personas ya que están cargadas de hipotecas, cargadas de hijos y cargadas de muchas cosas que, en fin, que yo creo que ahora es un buen momento para vosotros, ¿lo es? ¿Lo es? ¿Lo es?